Y para hablar precisamente sobre estos temas, obviamente, uno que es religioso, que es espiritual, mejor dicho, la palabra correcta, que cree en un Dios, que cree en Jesucristo. Siempre es importante, por supuesto, tener a expertos o a conocedores de los temas, en este caso espirituales, pues que nos orienten y nos guíen. Y para ello nos acompaña desde la zona norte del país el Padre José Luis López, quien es vicario de la parroquia San Vicente de Paúl en este sector del país. Y Padre, antes de irnos a la pausa, pues estamos hablando de todas las afectaciones que ha tenido el país. Pero hoy, precisamente, viernes, donde recordamos, donde eucarísticamente se reconoce la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje que nos deja, precisamente, reconocer y entender de que Jesús murió por cada uno de nosotros? Y con esto, ¿a qué me refiero? ¿A qué me tiene que llamar a mí, Padre, el hecho de que una persona de la talla de Jesús decida morir por mis pecados, decida cargarlos Él para que yo pudiera salvarme? El Viernes de Pasión es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, para darnos cuenta de cuánto te ama. ¿Verdad? ¿Qué medida tiene el amor y cómo debemos de amar? Si el Señor ha sido tan generoso con nosotros, que bajó del cielo a la tierra, ¿verdad? Y se entregó por nuestra salvación, eso significa también que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Señor, ya le decía anteriormente, no podemos vivir de cualquier manera este tiempo. Debe ser un tiempo propicio, debe ser tiempo de salvación, debe ser tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque además de que el Viernes Santo es un día de luto por la muerte del Señor, es el día en el que en la iglesia no se celebra el sacrificio eucarístico, ¿verdad? Porque el Señor ha muerto por nuestra salvación y estamos en espera de su triunfal resurrección. Entonces, yo creo que estamos llamados a que la pasión del Señor sea motivo de sensibilización para cada uno de nosotros, para que podamos vivir no solamente como cristianos, sino como verdaderas personas. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta muy personal. ¿Es necesario o prudente, no sé, quizás morir uno espiritualmente? No quizás morir espiritualmente, sino que matar de alguna manera u otra o morir algunas cosas, asesinar algunas cosas que nos hacen daño a los seres humanos. Es decir, los vicios, la gula, los pecados que tenemos para poder nosotros también entender y comprender espiritualmente hablando lo que se debe de vivir en este día tan especial. El tiempo de preparación en la pascua es precisamente ponerle un alto a todo lo que nos hace daño y preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor. Ese encuentro que no significa muerte corporal o la muerte física, ¿verdad? No puede dejar de respirar, sino morir a todo lo que nos destruye, la condición de hijo de Dios. Recuerden que el pecado esclaviza, el pecado asesina a la persona, porque si la persona está llena de pecado, no es feliz. Y todos estamos llamados a la felicidad, a vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Gálatas 5.16 en adelante nos dice que las cosas que nos alejan de Dios son y pone una lista magnífica que sería bueno que todos los que nos están viendo en este espacio de reflexión se fueran a Gálatas 5.16, ¿verdad? Y que le pongamos fin a todo lo que nos hace daño, porque muchas veces queremos estar bien espiritualmente, pero físicamente estamos mal, porque sigue ganando la soberbia, porque sigue ganando el orgullo, porque sigue ganando el fanatismo, porque sigue ganando la hipocresía, o porque sigue ganando la tacallería, porque sigue ganando la injusticia y la opresión. Y todos reconocemos que lo que destruye la imagen de un hijo de Dios es pecado. Todo lo que destruye la imagen de un hijo de Dios es pecado. Y por lo tanto, cuando tú dices, no, es que yo no le hice daño a él, pero si está con él justamente, entonces estás pecando. Recuerda que hay pecados que claman al cielo, y uno de esos que claman al cielo es oprimir a las personas. Por lo tanto, es de conciencia el que nos preparemos adecuadamente hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor resucitado, porque no podemos vivir de cualquier manera. Yo no les pido que vayan a la iglesia, pero sí que sean buenos, porque una persona buena deja que Dios habite en su vida. Y aunque no, aunque diga, no, es que yo no voy a ninguna iglesia, pero si tú estás siendo bueno y no oprimes y no haces daño, ya estás haciendo bien. Pero es necesario acercarnos al Señor y hacerlo de todo corazón. Y vamos con integridad nuestra adhesión a Jesucristo. No seamos hipócritas, porque todo eso es un riesgo. ¿Saben ustedes cuánto daño hace que nos profecemos cristianos y que estemos destruyéndonos unos a otros? Queridos hermanos, hay que pensar y repensar todo lo que nos daña. Y si nos daña a nosotros, pensemos en todo lo que a través de nuestros actos daña a los demás y dejemos al Señor que nos transforme. Permitamos al Señor la oportunidad de una renovación de vida. Padre, ahorita que usted mencionaba todo esto, vino a mi mente el ejemplo, el digno ejemplo de María Magdalena, el digno ejemplo de los apóstoles, que cometieron sus errores también, aún siguiendo a Jesús. Y a mi mente vino ahorita la frase que le dijo Jesús a María Magdalena cuando se acercó a ella y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Es sin duda, Padre, que este día tenemos que tener esa actitud de María Magdalena de poder volver a ver al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Jesús, aquí estoy tal y como soy. Con defectos, con virtudes, pero me arrepiento de las cosas malas que he hecho. ¿Y por qué le pongo el ejemplo de María Magdalena? Porque, bueno, siempre la he admirado, siempre la he admirado por su entrega, por su compromiso, en cuanto a la historia que se nos ha contado a través de la iglesia. Y todo lo que ella dejó, la prostitución y muchas otras cosas más, quizás, es crucial, Padre, definitivamente, que en este tiempo y específicamente este día, hoy viernes de la pasión de nuestro Señor, nosotros volvamos como esa mujer, como esa María Magdalena y nos arrepintamos de nuestras culpas, de nuestros pecados. ¿Cómo tenemos que hacerle? ¿Cómo tenemos que llegar a la iglesia? ¿Con qué actitud tenemos que arrodillarnos ante Dios? Yo estaba pensando en qué escribiría Jesucristo en el suelo cuando querían apedrear a esta mujer. Estaba pensando porque nosotros somos prestos para condenar y muy pocos para amar. ¿Verdad? Entonces, muy pocos para perdonar. Y estaba pensando que lo que Jesús puede haber escrito son dos palabras. Amor y misericordia. ¿Por qué digo esto? Pues, son pensamientos que a uno se le vienen de buena manera porque yo creo que un corazón que ama perdona, libera, no oprime, no hace injusticia, es dadivoso. Un corazón que ama lo da todo, pero un corazón que está está lleno de carcoma, rencilla, soberbia, orgullo, opresión, injusticia y corrupción, por no decir otra cantidad de pecados, hace mucho daño. Hace mucho daño. Nuestro país está muy dañado precisamente porque, siguiendo sus propios caprichos, han puesto de rodillas a gran cantidad de gente. Han puesto de rodillas al pueblo hondureño. Y yo creo que este día, pensando en esa figura que no fue condenada por Jesús, sino perdonada y amada, que nosotros veamos en este tiempo de pasión, en este tiempo de reflexión, una oportunidad para ser diferentes, una oportunidad para una altura nueva. ¿Pero qué van? Nosotros en la iglesia estamos llevando a cabo todo este proceso de vida espiritual, pero a nivel político, a nivel social, siguen haciendo de las suyas, siguen aprovechándose del pueblo, siguen oprimiéndolo. Entonces, es bastante pesado, porque mientras el pueblo vive con fe y devoción, su deseo de querer ser diferente, otros lo utilizan para su propio provecho. Creo que la palabra misericordia, la palabra amor, debe de resonar en lo más profundo de nuestro corazón y que nos hará mucho bien a nosotros, pero también nos hará mucho bien a los demás. Padre, nuestra actitud a veces también es como la de los discípulos. Cuando apresaron a Jesús, todos se fueron, todos se fumaron y cada quien veló por su propio bienestar. Entenderemos que como usted bien lo ha dicho anteriormente, somos seres humanos, ellos también lo fueron y era normal que en aquel tiempo pues obviamente cada quien se preocupara por su propio bienestar para evitar ser condenado, para evitar ser llevado a la horca o encarcelado. Pero también viene a mi mente en ese momento, Padre, cuando Pedro reconoce de que le falló a Jesús, cuando Jesús le dijo que lo iba a negar tres veces y cuando le preguntaron a Pedro si él conocía a Jesús, él le dijo que no y en ese instante creo que hubo también una nueva conversión de Pedro. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque a veces los que conocemos de Dios en el camino también llegamos a perder el rumbo, perdemos la dirección. Quizás le pudo haber pasado a Pedro, pero en ese instante Pedro volvió una vez más atrás y reconoció que Jesús en verdad lo amaba. ¿Suele pasar esto, Padre, es algo muy común o suele pasar en las personas que en realidad no tenemos una fe bien cimentada? Los que rodeaban a Jesús, tú mismo lo has dicho, Jefe, no eran perfectos, eran personas inconclusas, inacabadas y se dejaron perfeccionar por el Señor. Eso fue lo que pasó y cuando Pedro lo niega es que no había logrado su verdadera perfección. Pero recuerde que cuando Pedro se perfeccionó a sí mismo en su relación con el Señor fue capaz hasta lo de morir por él. O sea, es que cuando nosotros no actuamos según nuestro propio criterio sino según la voluntad de Dios la cosa cambia. Hay que dejarse amar por el Señor y si nos sentimos amados por él por supuesto que vamos a ser transformados. El problema es cuando vamos por nuestro propio camino y no por los caminos del Señor. Cuando vamos siguiendo nuestros propios criterios y no los criterios del Señor. Es por eso que debemos de reflexionar en este tiempo de cuaresma sobre la importancia que tiene esa entrega total de Jesucristo por nuestra salvación. Padre, en este momento y a esta hora de la mañana yo sé que quizás muchas personas estén optando por salir de repente a veranear o a ir a alguna playa a algún bañario a algún parque cerca de su ciudad pero también aquí hay algo muy interesante que tenemos que agregar bueno usted que es más conocedor que este humilde servidor lo dirá el papel importante y crucial que jugó en la madre de Jesús el día de su pasión el día de su crucifixión la Virgen María cómo tenemos también que tomar ese ejemplo de poder estar siempre al pie de la cruz que María padeció con Jesús pero de una manera muy diferente como quizás lo han hecho muchas madres actualmente en silencio siempre obedeciendo y acatando lo que Dios tenía predestinado para su hijo y lo que el mismo Jesús también quería para la humanidad entregar su vida apostilla de la propia de él creo que vivimos en un país que está postrado en una gran parte está postrado por el narcotráfico está postrado por las maras está postrado por la corrupción está postrado por una gran cantidad de cosas que son terribles pero hay que mencionarlas a María la encontramos de pie junto a Jesús al pie de la cruz y ella nos enseña que no hay que darnos por vencidos porque si lo damos por vencido pues creo que ya no hay nada que hacer el Señor Jesús es nuestra esperanza el Señor Jesús es nuestra fortaleza el Señor Jesús es el motivo para seguir viviendo por lo tanto María es el ejemplo que nos enseña a no darnos por vencido a mantenernos en pie aunque tengamos que sufrir verdad pero que también debemos de ser capaces de levantar nuestra voz de lucha en contra de todo lo que nos hace daño sé que en nuestro país se callan las voces que reclaman sus derechos se encarcelan a ambientalistas se encarcelan a todo el que le vaya diciendo la verdad o se hacen negocios sucios pero María nos enseña que hay que tener un corazón limpio para poder mantenerlo de pie María no es una mujer vencida María no es una mujer fracasada María nos enseña a estar junto a la cruz aunque vea a su hijo morir en otras palabras María nos enseña a mantenerlos firmes en la fe y en la esperanza Padre nos va a permitir por favor nuestra última pausa comercial cuando vengamos de la misma vamos a hablar de ahora del tiempo que viene después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo este tiempo estos tres días en los que guardamos un silencio quizás espiritual pero que estamos con ansias el día glorioso de la resurrección este domingo de gloria de la resurrección no es una mujer